Diga que no compañera Que la canción no te espere junto a la acera Diga que no compañera Que la muerte es traicionera Suele ser reloj de arena y te reclama Con guiño de ojo en la mirada Diga que no compañera Que la razón no se siembre La consejera diga que no compañera Que ya no vale la pena Malgastarse en tanta mierda y en miradas De doble filo en contrapunto Siga el sendero de una estrella Tire la tesis por los aires Y una sonrisa más Solo una sonrisa más Pero en secreto Cuando mi voz toque tu nombre Diga que no compañera Que la canción no te espere junto a la acera Diga que no compañera Que la muerte es traicionera Suele ser reloj de arena y te reclama Con doble filo en la mirada Tire la tesis por los aires Siga el sendero de una estrella Y una sonrisa más Solo una sonrisa más Pero en secreto Cuando mi voz toque tu nombre Y una sonrisa más Solo una sonrisa más Pero en secreto Cuando mi voz toque tu nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!